Ayúdame por favor Ayúdame padre, si que yo no puedo Y hagas que salga de mi corazón, es lo que me envenena Ayúdame padre, si que yo no puedo Y hagas que salga de mi corazón, es lo que me envenena Ayúdame padre, ayúdame por favor Socórreme pronto, quiero desmayar Sin ti yo no puedo, si que yo sin ti, si yo Sin ti nada solo, no puedo seguir Ayúdame padre, si que yo no puedo Y hagas que salga de mi corazón, es lo que me envenena Ayúdame padre, si que yo no puedo Y hagas que salga de mi corazón, es lo que me envenena